La educación sexual es toda instrucción sobre el proceso y las consecuencias de la actividad sexual, generalmente impartida a niños y adolescentes. La educación sexual es algo que se aprende desde que nacemos y cuya finalidad es enseñar todas las herramientas necesarias para llegar a vivir felizmente una relación con otra persona. La variedad de temas que se analizan como parte de la educación sexual comprenden la reproducción humana, formas de contagio y efectos de las enfermedades de transmisión sexual, los roles y estructuras de la familia, entre otros. La educación sexual es considerada en la actualidad la principal herramienta para la prevención de embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!